Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver la cuestión de física englobada dentro del bloque de Electromagnetismo de junio de 2014. Esta cuestión nos plantea qué fuerza habrá entre dos cables rectilíneos indefinidos por el que circulan corrientes en sentido contrario. Si la fuerza entre ellas será atractiva, repulsiva o nula. Un hilo conductor atravesado por una corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. La intensidad de corriente nos informa de la cantidad de carga por unidad de tiempo que se mueve por el hilo. El campo magnético lo calcularemos por la ley de Ampere y será proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la distancia al punto donde queremos calcular el campo. Su sentido vendrá determinado por la regla de la mano derecha. Cuando un hilo conductor atravesado por una corriente está en una región del espacio donde hay un campo magnético, aparece la fuerza del oren como consecuencia de la integración de los electrones en movimiento del campo magnético. La fuerza es la intensidad por el producto vectorial del vector longitud del hilo y del vector campo magnético. Si el hilo es perpendicular al campo magnético, el módulo de la fuerza será el producto de la intensidad por la longitud del hilo por el campo magnético. El sentido del vector longitud lo determina el sentido de la corriente y el sentido de la fuerza lo determinará la regla de la mano izquierda. En este caso se suele calcular la fuerza por unidad del objeto. Vamos a resolver ahora la cuestión. En el esquema vemos los dos hilos de corriente con intensidades en sentido contrario. Vamos a calcular en primer lugar el campo magnético que crea el hilo 1 sobre el hilo 2. Para ello establecemos una línea de circulación imaginaria y con la regla de la mano derecha establecemos el sentido del campo magnético que crea el hilo 1 en la posición del hilo 2. Al mismo tiempo, realizando la misma operación, podemos calcular el sentido del campo magnético que el hilo 2 crea en la posición del hilo 1 utilizando de nuevo la regla de la mano derecha pero con el pulgar ahora hacia abajo. El vector longitud del hilo 1 tendrá el sentido de la corriente 1 y el vector longitud del hilo 2 tendrá el sentido de la corriente del hilo 2. A partir de ahora ya podemos ver el sentido de la fuerza de interacción. Utilizando la regla de la mano izquierda, el producto vectorial de la longitud 1 por el campo magnético 2 tendremos el vector fuerza que sufre el hilo 1 por estar en un campo B2. Y de la misma manera, aplicando la misma regla de la mano izquierda, podemos calcular el sentido de la fuerza que sufre el hilo 2 por estar en un campo magnético creado por el hilo 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!